Hola amigos, ¿cómo están? Están con su amiga Fannyverse Estoy muy contenta de que están aquí con nosotros Con nosotros, porque miren Aquí hay que ir de otro malo Están, este, ¡ey! ¡ey! Sí, bueno, estoy muy contenta De que estén con nosotros, de que nos están Acompañando, los invito A que se suscriban al canal, hacemos cosas Bien chidas, a veces también cosas bien aburridas De todo un poco, y pues ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo bien rico Ah, pues Ah, vamos a Hacer tamales, tamales, pero vamos a hacer La versión saludable, y digo No, versión saludable porque en lugar de Echarle Manteca vegetal Yo no sabía que existía la manteca vegetal Entonces, yo pensaba Que toda la manteca era de puerco y Queríamos comer tamales, pero teníamos manteca De puerco y a nadie no le gusta Y ya después supe que había Esa, pero como quería Hacer tamales de todos modos, pues empecé a usar Aceite de coco, entonces lo vamos a hacer con Aceite de coco, y pues Va a ser super padre para nuestra piel Para nuestro pelo, para que se ponga bonito Y pues Vamos a Empezar, oh, no me lleva 5 ingredientes Va a llevar 3 tazas de De masa para tamales Va a llevar Una taza de aceite de coco Una cucharadita de Royal Una cucharadita de Royal Y Dos y un cuarto Tazas de Caldito de pollo, entonces vamos a empezar Y también una Cucharadita de sal Se me olvidó decirles una cucharadita de sal Ok amigos, pues ya puse todos los ingredientes en el recipiente donde lo voy a hacer No sé si la mace bien, pero hasta ahorita esto ha funcionado, entonces vamos a Seguirlo haciendo igual Ah, pensé que iba a funcionar diferente porque El aceite de coco en tiempo de frío está como duro, está bien duro y en tiempo de calor pues es líquido Cambia la consistencia Entonces no, parece que si ya funciona esto lo Vamos a Embarrar en hojas De Elote, esas hojas de elote Necesitan remojarlas en agua como 15 minutos Le pueden poner algún plato Algo pesado para que se mantengan Mundiéndose como en el En el zinc En el fregadero de la cocina Y ya los remoje, entonces les voy a Embarrar como una cucharada De la masa Y les voy a poner un quiso De sobrada que hice con chile colorado Ok, les dije que les iba a presentar a El amor de mi vida, versión aparato de cocina Y aquí está Esta olla Esta funciona con presión Y es eléctrica, puedes usarla como Para cocer lentamente No, olla de lento cocimiento Puedes hacer yogur ahí Puedes hacer sopa, arroz Arroz de 12 minutos Espagueti con salsa de tomate De 8 minutos No te va a calentar la casa Porque está insulada Entonces no libera el calor Como una olla normal en la estufa Va a calentar hasta 70% más rápido Y por lo tanto va a gastar menos luz Entonces no va a calentar la casa Si vives en un lugar caliente como nosotros Pues no te va a calentar la casa Vas a gastar menos electricidad Usando el aire acondicionado No va a necesitar hacer tanto esfuerzo Para enfriar la casa Puedes usarla para hacer preparación de comida Así mucha Para toda la semana O así Porque le puedes poner muchísimo Puedes hacer tamales De 17 minutos Como lo vamos a hacer Puedes hacer Puedes cocer tus vegetales En 3 minutos Y esta cosa es perfecta Pues aquí quiso el huevo también Porque no calienta la casa Haces yogur Lo dejas como 4 o 6 horas Este nomás Después les platico como hacer leche Después les platico como hacer yogur Perdón Y pues Coces los frijoles como en 27 minutos Obviamente eso sin contar el tiempo Que tarda en agarrar presión Una vez que empiece a agarrar presión Es cuando estoy diciendo Y esta perfecta Esta bien chida Ah y por ejemplo Si estas trabajando O vas a andar fuera Durante la mañana Puedes usar la función delay Que es como para decirle Hey Tu Amor de mi vida Por favor Puedes usar la comida lista Para cuando llegue Para que este recién hecha Puedes usar la función delay Y puedes poner la comida Directamente que esta congelada Aquí Por eso cuando llego del De la tienda Pongo la comida como en bolita Como para que si la voy a usar Directamente del congelador Que para que Esta super padre Y cada vez la van poniendo mas barata Aprovecha que va a venir Black Friday Si vas a comprar una O el viernes negro O como el buen fin Todo eso Y esto es lo que vamos a usar Para los tamales Este quiso que hice En el amor de mi vida Y las aceitunas verdes Y la verdura Aquí están las hojas Le vamos a embarrar todo eso Y va a ser Una comida express Para mi no tan express Porque estoy ya teniéndome a grabar Pero Es una comida express Y muy rica Y una comida mexicana Ok vamos a Seguirle Ok así va a quedar Le embarré una cucharada De la mezcla de masa Y le puse pues El guiso Le puse una rebanadita de papa Y una rebanadita de chayote Y la Oliva verde Usualmente también llevaría Una rebanadita de cenoria Pero pues se me olvidó Y Pero va a ser bien rico De todos modos Y vamos a A envolverlo Un lado Y otro lado Y luego aquí también abajo Para que no se vaya a salir la comida Y así va a ir colocado en la olla Saben como 17 Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla Y así va a ir colocado en la olla ¡Gracias! 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 Ya no está haciendo ningún movimiento Y ahora sí le vamos a poner que empezar Y nos aseguramos que esté bien la tapadera Y estas cosas están súper padres porque no explotan Tienen su propio lock aquí, su seguro Que las previene de que te vayas a explotar Entonces ya puedes tener tu olla de presión si les tenían miedo Y empecemos Ahorita vemos qué tal quedan Ok amigos, ya salieron nuestros tamales de 17 minutos 17 minutos una vez que la olla agarra presión Y ya dura como bien poquito para bajarse la presión Y poder volver a abrir la olla Y mira, vamos a ver cómo se miran Ya saqué uno para enseñárselos cómo quedaron Y vamos a verlo Ok, este que saqué ya se enfrió poquito Y se mira muy bien, ahí tiene su verdura Sí se mira que se coció bien con ese poquito tiempo 17 minutos y ya están listos para comerse Espero que te haya gustado la receta Que la quieras intentar Está muy fácil Muy fácil para si no estás ocupado Se me hace que está más fácil que otras recetas Que uno piensa que son más difíciles No, se supone que es como una receta difícil Pero a mí se me hace que en la olla está súper fácil y rápido Y todavía más si a lo mejor tú compras la masa que ya esté allá Y pues nos vemos en la próxima Bye bye amigos ¡Gracias! 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 Gracias.